¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días a las y los estudiantes de todo el Perú. Bienvenidos a tu programa de tutoría a distancia del Ministerio de Educación. El día de hoy queremos acompañarte en casa para seguir aprendiendo. Mi nombre es Martín, soy el tutor del día de hoy y los acompañaré en este programa. ¡Ah! Y también está con nosotros Auristela, aunque sea de manera virtual, porque nos estamos quedando en casa para cuidar de nuestra salud. Hola compañeras y compañeros, soy Auristela y tengo 12 años. Junto al profesor Martín vamos a compartir entre todos cosas muy importantes en este programa de tutoría a distancia. Así es Auristela, hay que recordar que este programa está dirigido a todos los estudiantes de primaria, de primer a sexto grado. ¡Auristela, tú estás en sexto grado, ¿verdad? Así es profesor. Este año terminaré la primaria. Estoy en sexto grado y eso me emociona mucho. Me encanta escuchar tu entusiasmo por cursar este nuevo año de estudios. Seguro que te estás preparando muy bien. ¿Te gustaría escuchar los saludos de compañeras y compañeros? ¡Me encantaría! ¡Pues adelante! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Claudia Casimiro Poma. Tengo 9 años. Mi cumpleaños es el 19 de agosto. Estudio en el colegio Enrique Guzmalli Valles, en el 3084. Y ingreso a cuarto grado de primaria. En mis vacaciones he leído mis cinco libros de mis youtubers favoritas. Y juego con mi hermano y pinto también dibujos que me gustan. Y también he aprendido a manejar mi bicicleta sin rueditas yo sola y me siento muy feliz. Hola, mi nombre es Angelo Gabriel Michitate Sebastián, del sexto grado A, del colegio San Martín de Porres, 583, de Alcayau. Quiero agradecer a todos los profesores por el buen trabajo que están realizando. Y a mis amigos. Y decirles que a pesar de los obstáculos debido a la pandemia, pongamos de nuestra parte para salir adelante. Sé que es algo nuevo para nosotros estudiar virtualmente, pero si nos esforzamos podemos lograrlo. No dejemos que los obstáculos detengan nuestra educación. Y recuerden, un niño que lee es un niño que tendrá éxito en su vida. Hemos escuchado los saludos de los compañeros a nivel nacional. Así es, Oristela. Ahora, después de escuchar los saludos, les voy a contar un poco más de lo que trata el programa de hoy. ¿Qué tal si te hago unas preguntas para ir presentando el tema de hoy? Sí, me parece bien. Solo espero saber las respuestas. De eso se trata. Y no te preocupes. Con toda la confianza me puedes decir. Porque estamos para aprender. De acuerdo. ¿Cómo eres? Soy curiosa y me gusta hablar mucho. Y luego, si te preguntan, ¿te gusta cómo eres? ¿Qué les dices? Les digo que sí. Y si te preguntan, ¿a quién te pareces? ¿Qué dices? Esa es fácil. Siempre me han dicho que me parezco a mi abuela. Así que digo que me parezco a mi abuela paterna. Ella es amable. También a mi tía Tere, porque soy cariñosa como ella. Y tengo la curiosidad de mi mamá. Creo que también lo de renegar. Muy bien, Auristela. Te conoces muy bien. El día de hoy vamos a identificar cómo somos y cómo son nuestras familias y las familias de la comunidad. ¡Qué buen tema, profesor! Justo mi mamá dice que ser curiosa y preguntona son cualidades que me van a llevar lejos. Y yo siempre converso con mis compañeros para conocerlos más. Siempre es bueno escuchar a los demás, porque a veces hay cualidades que no reconocemos. Y conversar con los demás es una buena práctica para conocerlos. ¿Aún no nos ha dicho cómo se llama el programa de hoy? ¡Ah, sí! ¡Ya lo estaba olvidando! El programa de hoy es... Soy una persona única y mi familia también. ¡Vamos a hacer un juego de bingo! ¡Ah, pero no tengo tarjetas para jugar al bingo! No te preocupes, Auristela. Puedes escribir las preguntas si deseas, o también puedes responder las preguntas que... ¡Tutor, qué preguntas! Si el bingo no tiene preguntas, creo que se ha equivocado. ¡Ah, es que este bingo es especial! Tiene preguntas e incluso te puedo ayudar a encontrar respuestas. ¡Ah, qué interesante, profesor! Ahora les doy más información, y a todas las niñas y niños que nos escuchan, les voy a pedir que imaginen este juego en caso no lo conozcan. El bingo es un juego donde se usa una tarjeta de cartón, que tiene impresos varios números. En este caso, nuestro bingo no tendrá eso, sino que le colocaremos seis cuadrados, y en cada cuadrado irá una pregunta. No tienen que dibujarlo o escribirlo. Si lo memorizan, está bien. El juego consiste en responder todas las preguntas. Quien responde más, gana. ¡Uy, qué fácil, tutor! Yo voy a ganar rapidito. ¡Sí, claro que sí! Si te conoces bien, responderás rápido. ¡Empecemos! Yo leeré las preguntas, y si deseas, lo respondes y memorizas tu respuesta para después, o la escribes en una hoja. Y las amigas y amigos que también nos escuchan, pueden hacer lo mismo. Tienen un minuto para traer lo que necesiten usar. ¡Atención! La primera pregunta o primer recuadro es Menciona tres características de tu forma de ser que te gusten más de ti. ¡Atención! La primera pregunta o primer recuadro es Menciona tres características de tu forma de ser que te gusten más de ti. Segunda pregunta Menciona uno o dos características de tu forma de ser que no le gusten a los demás de ti. Menciona tres características de tu forma de ser que no le gusten a los demás de ti. Tercera pregunta ¿Quiénes conforman tu familia? Tercera pregunta ¿Quiénes conforman tu familia? ¿Cómo vamos hasta allí, Auristela? Escribiendo rápido, profe. Pero están sencillas las preguntas. La primera era acerca de mis características que me gusten. La segunda de las características que a otros no les gusta de mí. Y la tercera acerca de quiénes conforman mi familia. ¡Qué atentas, Estado! ¡Muy bien! Cuarta pregunta Menciona a dos familias de tu comunidad que sean distintas a la tuya. Cuarta pregunta Menciona a dos familias de tu comunidad que sean distintas a la tuya. Quinta pregunta Describe a una familia que has escogido que sea diferente a la tuya. Quinta pregunta Describe a una familia que has escogido que sea diferente a la tuya. Sexta pregunta Escribe a una familia que te gustaría mejorar de ti misma o de ti mismo. Sexta pregunta Escribe a una familia que te gustaría mejorar de ti o de ti mismo. ¿Ya tienes las respuestas, Auristela? No, tutor. Me falta responder dos preguntas que aún no sé bien. No te preocupes. Juntos lo haremos. Y nuestros oyentes tampoco tienen que preocuparse. Repasaremos y juntos la resolveremos. Para gritar ¡Bingo! En la primera pregunta Menciona tres características de tu forma de ser Que te gusten más de ti misma o mismo. A veces no sabemos bien por qué no nos hemos hecho esa pregunta antes. Pero puedes aprovechar para preguntarle a los integrantes de tu familia ¿Cómo eres? Y también que les gusta más de tu forma de ser. ¿Y usted, profesor? ¿Cómo es? ¡Ah, bueno! Soy curioso, amiguero y responsable. No fue fácil para mí darme cuenta que era curioso. Fue mi familia la que me ayudó a darme cuenta. Me decían, siempre preguntas y quieres saber más. ¡Qué curioso eres! ¿Y tú, auristela? Y tú, auristela, hace unos minutos nos contaste cómo eras. ¿Te fue fácil saberlo? Cuando era más pequeña, solo sabía que era cariñosa, porque abrazaba a mi familia, amigas y amigos. Después en la escuela me di cuenta que era enojona, porque no me gustaban algunas formas, como algunos compañeros más grandes trataban a otros más pequeños. Eso me enojaba mucho. Y yo les decía, ¡deja a mis amigos! ¡No los molestes! Eso ocurría antes. Luego tuvimos unos talleres de convivencia, que han mejorado mucho las relaciones, que el año pasado fueron reforzando con los mensajitos que mandan los profesores. ¡Qué bueno que tengan sus talleres de convivencia! Y que continuarán motivándolos con los mensajitos el año pasado. También me gustó que nos contaras de tu interés de defender a los demás. ¿Eso te gustaba de ti? Sí, me sigue gustando mucho defender a los demás. Muy bien, Auristela. Acabas de descubrir otra característica de ti, defensora. Sí, tutor. Cuando me escuchaba, me dije a mí misma esa idea. Muy bien. Sigamos con la segunda pregunta. Menciona uno o dos características de tu forma de ser que no les guste a los demás de ti. Bueno, a los demás no les gusta que sea enojona. Dicen que mucho reniego. Quiero aprender a defender a mis compañeras y compañeros de otra forma. ¡Qué interesante! Te estás mirando y evaluando para darte cuenta de que deseas aprender otras formas de defender a tus compañeras y compañeros. Me ha pasado antes de mis talleres que cuando pensaba en quién era, lo primero que se me ocurría eran cosas por mejorar, pero no veía lo bueno que tengo. Eso sucede con más frecuencia de la que imaginas. A las personas adultas, también. Es un ejercicio que no siempre practicamos, pero ¿quién mejor? Para saber cómo somos que nosotras y nosotros mismos. Yo anoté la tercera pregunta. ¿La puedo decir? ¡Adelante! La tercera pregunta es, ¿quiénes conforman tu familia? Y la lograste completar, imagino. Sí, es así. Son mi mamá, mi abuelita paterna y mis dos hermanos menores, Juan y Rodrigo. ¡Auristela! Entonces eres la hermana mayor. ¿Y cómo es esa experiencia? ¡Uf! Ya le había contado que soy enojona. Pues con ellos me he entrenado. Pero los quiero mucho y también son muy cariñosos. Ven la forma de arrancarme una sonrisa con sus ocurrencias. El año pasado les he ayudado en sus tareas escolares. Primero fue mucho porque ni tiempo me daba para lo mío. Eso que mencionas le ha pasado a muchas familias. ¿Cómo lo han solucionado? Pues me quejé para variar. Es que no me quedo callada. Y esa es una cualidad tuya, Oristela, que debes valorar. No solo defiendes a los demás, sino tus derechos también. Sí. Entonces mi mamá nos reunió y nos organizamos mejor. Mis hermanos tenían sus tareas del hogar más claras. Lo de dar de comer a los animales, por ejemplo, que también hacía y me demoraba. Ahora ellos se encargan. Uno de los cuyes y el otro de las gallinas. Luego, también mi mamá me dijo que tengo que priorizar mis tareas y que si mis hermanos necesitan más apoyo, ella misma se encargará. Me alegro que encontraran una organización más justa en el hogar. Gracias por contarnos. A mí me gusta mucho sentir la libertad de decir lo que siento y pienso en mi casa. Me da mucha confianza. Otro tema importante es que las familias son distintas. Como la siguiente pregunta. Menciona a dos familias de tu comunidad que sean distintas a la tuya. ¡Uy! ¡Eso es fácil! La familia de mi amigo Inti y la familia de mi amiga Dunia. Muy bien. Esas respuestas nos ayudarán a responder la siguiente pregunta. La quinta. Describe a una familia que has escogido que sea diferente a la tuya. Ya. La familia de mi amigo Inti vive con sus tías María y Eli. Ellas lo han criado. Su mamá viene por temporadas. ¡Bien lejos trabaja! Yo también conocí una familia similar, pero en este caso el papá vivía en el extranjero y la mamá había fallecido muy joven. Y los hermanitos vivían con sus abuelos. Lo importante, Oristela, es que al haber algún familiar cercano que los quiera y los proteja, las familias se conforman de distinta forma. Así como la de mi amiga Dunia, que también vive con sus abuelitos y su papá. Pienso que hay muchas formas de familias. Claro que sí. Como veíamos en la pregunta anterior, las familias son únicas y ahora agregamos que son diversas y tienen sus propias formas de relacionarse, que les permiten funcionar y desarrollarse como si fueran solo uno, una unidad. Yo leo la sexta pregunta. Escribe qué te gustaría mejorar, de ti misma o de ti mismo. Esa pregunta me resultó difícil. Esa pregunta la puedes responder cuando te das cuenta que hay una característica que no te gusta, porque no te permite hacer lo que necesitas o te gustaría, o incluso que otras personas te lo han dicho. Ah, ¿como cuando yo soy enojona? Enojarse no es malo. Es una emoción que incluso te moviliza a provocar cambios. Pues creo que cuando me molesto tanto, que digo cosas de las que luego me arrepiento, o me da vergüenza encontrarme con quienes discutí, y pienso que lo debía hacer diferente. Y esa es una oportunidad de aprender cómo controlar el enojo. Es decir, puedes molestarte pero sin que ello interfiera o no te permita tomar buenas decisiones. Mmm, sí. Recuerdo que una vez estaba tan molesta que no encontraba soluciones para un problema. Pero cuando me calmé, se me vinieron nuevas ideas a la cabeza. Así es. Tal cual como lo mencionas. Molestarnos no es malo. Así como tener miedo, tristeza, son emociones como la alegría, sorpresa, en fin. Bien. Todas son válidas. Lo importante es mantener el control de ellas para tomar mejores decisiones. Sí, gracias, profesor. Ahora sí tengo llenos mis recuadros. Así que ¡Bingo! ¡Muy bien, Auristela! Y a nuestras amigas y amigos, ¿cómo les fue? ¿Pudieron responder a todas las preguntas? ¿Les gustaría compartir este juego con sus familias? ¡Sí! A mí sí. Me gustaría jugarlo con mi familia. Así todos nos conoceríamos más. Entonces ese será nuestro. ¡Manos a la obra! Para el día de hoy, recordemos una vez más las preguntas. Las leeremos despacio para que las puedan escribir si desean. Primera pregunta. Menciona tres características de tu forma de ser que te gusten más de ti misma o mismo. Primera pregunta. Menciona tres características de tu forma de ser que te gusten más de ti misma o mismo. Segunda pregunta. Menciona uno o dos características de tu forma de ser que no le gusten a los demás de ti. Segunda pregunta. Menciona uno o dos características de tu forma de ser que no le gusten a los demás de ti. Tercera pregunta. ¿Quiénes conforman tu familia? Tercera pregunta. ¿Quiénes conforman tu familia? Cuarta pregunta. Menciona a dos familias de tu comunidad que sean distintas a la tuya. Cuarta pregunta. Menciona a dos familias de tu comunidad que sean distintas a la tuya. Quinta pregunta. Describe a una familia que has escogido que sea diferente a la tuya. Quinta pregunta. Describe a una familia que has escogido que sea diferente a la tuya. Sexta pregunta. Escribe qué te gustaría mejorar de ti misma o de ti mismo. Sexta pregunta. Escribe qué te gustaría mejorar de ti misma o de ti mismo. Profesor, hay que recordar que lo más importante no es ganar, ¿cierto? Así es, lo más importante es compartir con nuestras respuestas. Entonces, cuando lo juegues con otros o con tu familia, puedes pedirles que cada uno diga en voz alta sus respuestas. Realizar el juego de responder las preguntas te ayuda a conocerte más y escucharnos entre todos contribuye a conocernos y fomentar nuestra confianza. Llegó el momento de escuchar algunas experiencias exitosas y de aprendizajes de los compañeros y compañeras. Mi nombre es Andrea Nicole Ramos Condori y tengo ocho años y vivo en la ciudad de Puno. En mi casa, mi familia está conformada por mi mamá, por mi papá, por mis abuelos, por mis bisabuelos y por mi hermanito. Mi familia es especial porque nos cuidamos y queremos y respetamos. Hola amigos de Aprendo Casa, yo me llamo Tres Stacey Sumaita Ramírez, tengo nueve años, estoy en cuarto grado A en el colegio Leudor Bustamante López. Vivo con mis papás, con mi mamá, mis hermanos y mi abuelita. Mis padres son únicos para mí porque me protegen, me dan cariño y nos dan sabiduría. Ya, ya me despido de ustedes. Les mando un fuerte abrazo a la ciudad de Iquitos. Chao. ¿Qué te parecieron los testimonios que hemos escuchado? Bien, profesor. Qué bueno es poder escuchar otras experiencias de otros tipos de familia. Llegamos al momento final. No, el tiempo pasó muy rápido. Así es, nos hemos pasado el programa jugando bingo y aprendiendo. Ahora recordemos las ideas principales. Primero, todos somos diferentes y eso nos hace importantes. Y la tarea que tenemos cada uno es conocernos. Segundo, cada uno de nosotros somos lo que somos gracias a la influencia de nuestra familia y al esfuerzo de nosotros mismos. Tercero, todos venimos de una familia y cada familia es diferente. Por ello, debemos valorar y respetar las diferencias. Sí, tutor, me voy despidiendo. Gracias por acompañarnos este día. Bueno, Oristela, nos vemos en un próximo programa. ¡Chau! ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¿Qué es el Cract redoso del Perú? ¿Qué es el sesión? Gracias por ver el video.